El programa de reforestación de la Comisión Nacional Forestal integró a las regiones frailesca, altos, sierra, de los bosques y selva. En este 2015 se han reforestado 13 mil hectáreas en todo el estado, donde se establecieron 15 millones de árboles de clima tropical y templado. Las cuales se hicieron acciones de obras y prácticas de conservación de suelos, que son acciones complementarias a la parte de reforestación. Las regiones sierra y altos son las áreas definidas y de mayor prioridad en restauración de los suelos. Tenemos dos mecanismos de operación, al menos este año, los que son el programa Pronafor, que fueron aproximadamente 250 beneficiarios, y en el caso del programa especial que tenemos aproximadamente como 500 beneficiarios. Al momento se encuentran a un 95% del cumplimiento de las metas de reforestación. La CONAFOR señaló que está por emitir este mes las reglas de operación del Programa Nacional Forestal, donde convoca a los dueños de predios o poseedores de terrenos forestales, para continuar con las acciones de restauración de los suelos. Paula Merino, 10 Noticias.